No es confiar cuando llega el rostro No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor o en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Mirando esto tanto en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que van Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es sin tener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos, sus pueblos Solamente los valientes no arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor o en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que van Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar ¡Gracias!